Mira, tú sabes que aquí estoy haciendo como una serie de videos De mis cosas de maquillaje, máscara, todas esas loqueras Y entonces se me ocurrió hacer como esta conversación Donde yo pregunto y tú me contestas Y se me ocurrió, random, así a lo loco como soy yo De, tú sabes que hace poquito Mi amiga Rosaida Pla, que tuvimos una conversación Hace más o menos como mes y medio, casi dos meses Tuvimos una conversación y hablamos de belleza Nuestros trucos, libros y todas estas cosas Y entonces ella Comenzó a hablarme de unos productos que están pegadísimos en las redes Que mucha gente está metida en el negocio Que son los productos de Monat Hace poquito, ella me envió unos regalos a mi casa Y aquí los tengo Ya yo hace poco publiqué un video Donde yo enseñé los productos Dije básicamente lo que ella me había escrito Para que era cada cosa Ok, aquí tengo tres productos que quise sacar Porque voy a hacer algo especial para ti Y ella también lo va a hacer conmigo aquí para ti Así que, dicho esto Te tengo que decir que después que yo haga esta explicación Yo voy a probar estos productos en mi rostro ¿Por qué? Porque como había comentado anteriormente Los productos de pelo Pues yo no los puedo utilizar realmente Porque esto no es mi pelo real Y esos productos son para pelos reales Para eso tenemos otro método Que te voy a estar mostrando Para que tú veas si funcionan Y si no funcionan Y lo más posible La voy a tenerla a ella también Dándonos su opinión Porque ella los utiliza Pero ahora mismo Yo quiero hablarte De estos tres productos Pero ¿Qué pasa? Yo no los he utilizado todavía Los voy a utilizar Después de esta explicación En este video Y Rosaida En este momento Tú la vas a ver Porque ella está aquí Conmigo Y esto es como la magia de la televisión Nos va a hablar Desde el área de Miami Y yo estoy desde acá Desde Puerto Rico Y yo tengo dentro de los productos Que tú me enviaste Tengo el Be Balance Lightweight Moisturizing Que esto es Obviamente Un humectante Una crema para el rostro El empaque está brutal Yo lo había mostrado la otra vez Es un escándalo Viene con una Con una Con una Ay Dios mío Como con una cucharita y todo Esto es un escándalo Esto es fino 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 Mira esto Y tiene Te digo ahora 1.52 De onzas Ok Rosaida Te pregunto Utilice la limpiadora Y después de la limpiadora Voy a humectar Esta piel Como lo voy a hacer Con esta crema Cuéntame No solamente es Que el empaque Es espectacular Si no es la calidad De los productos Y el precio Es espectacular Porque cuando tú sumas Y restas Yo pienso Que de verdad Aquí entrenado Debería estar Está un poquito más caro Pero Mejor así Porque No sale mejor A nosotros Mira mi vida Esto es un escándalo Como mismo tú dices No solamente el empaque Sino el producto La cantidad Como tú sabes Que viene con una espatulita Es para que tú No cojas de más Tú Te lavaste en la cara Y esa piel Te quedó Nítida Limpia Te quitó Todas las impurezas Te enjuagaste Bien otros pasos Pero yo te mandé Vamos a hablar De lo súper simple Que lo tenemos Aquí Y a lo que tienen Tus seguidores Vas a abrir Y vas a coger La cantidad Mira Titi Es como Como algo así ¿Ves? Te lo voy a poner en la mano Para que lo puedan ver mejor No sé si lo ven bien ahí ¿Ok? Y entonces Lo que vas a hacer Lo vas a calentar Y lo vas a aplicar En toda la cara Incluyendo en el cuello Y lo que vas a hacer Es pura agua Hidratación Agua intensa Este es para piel Más normal A grasa Pero para todo tipo Y para Puerto Rico Y aquí Mira mi igual Cuando el clima Es muy húmedo Te va a quedar perfecto Balancea Y te hidrata Donde más necesite Y donde menos Tiene Necesita quizá El área grasa Te va a dar menos aceite ¿Ok? No es pesada Súper liviana Te va a encantar Presionas Y listo ¿Ok? Pero vamos a ver ¿Qué tal? Bien mi gente Ya escucharon La instrucción es precisa Yo tengo que preguntarle a ella Porque Si a mí me dejan Yo lo hago a mi manera Pero ella es una experta Lleva muchísimos años En la industria De la belleza Muchísimo Yo también llevo muchos años En la industria de la belleza Pero ella te lo explica De una manera más Más polite Yo soy como más Arroyo habichuelo Y a mí me gusta también Que ustedes aprendan En mi forma Pero también tener una profesional Que se lo puede explicar Como ella Así que Según lo que Ustedes escucharon Que ella dijo Esto es otro escándalo Esto es otro escándalo Ahora Esto yo tengo que utilizarlo Después que yo me quite El maquillaje Y que utilice Todo esto Según lo poquito Que yo lo he aprendido Con ella Porque esto es Un Ay Dios mío Un protector solar Que tiene SPF 30 Tiene SPF 30 Yo lo voy a utilizar Yo tengo mis brazos tatuados Lo voy a utilizar En mis tatuajes Pero Ahora mismo Ustedes no van a ver El resultado Pero yo quiero que ella te diga Cuán importante Es Tener Un Protector solar Y más De 30 O más Y Qué beneficios Tiene este producto Versus Otros productos Porque ya este producto Ella Lo ha Probado Así que Rosaya te pregunto Dile aquí a mi gente Cuán importante es Este protector solar De Monat Que tiene SPF 30 Cuéntale Porque mi amor Y ponme al día A mí también Porque tú sabes Que yo soy player Y me encanta quemarme Y yo creo que esto es Espectacular Dime caras Corazón De Melón Te voy a poner al día Porque Como tú dijiste Lo puedes utilizar Después que te quites El maquillaje Pero Como tú acabas De hacer hincapié Es Extremadamente Importante Protegernos Del sol Pero no solamente Del sol Titi Las luces Tú Qué te pasas En esas cámaras Y todas estas luces Y nosotros aquí Grabando Y los teléfonos Y las luces Fluorescentes Y todas las computadoras Este filtro solar Lo van a utilizar Todo el tiempo Debajo del maquillaje Preferidamente Si no te maquillas Pues obviamente También El único momento Que tú no vas a usar Filtro solar 30 O más Pero con 30 Suficiente Para el daily use Va a ser Cuando vas a apagar La luz Y te vas a la camita Y tú Allá Con oscura Allá No importa Si duermes o no duerme Pero oscura No lo necesitas Porque Como vuelvo y te digo Las luces Las computadoras Los teléfonos El sol Nos quema La piel Si no Porque cuando tú Te vayas a un son tan De unas tiendas De estas De self tanning Lo que te ponen Debajo una lámpara Con que necesito Para evitar Envecimiento prematuro El cáncer Que tanto a veces La gente no quiere Escucharlo Este está probado Por la asociación De cáncer Es mineral Sabe que es liviano Pero al mismo tiempo Te bloquea Todo el espectrum De todos los rayos Que existan No queda pesado No tiene aceite Y como viene Un pump Mira que fácil es Un pump Toda la cara Fuá, fuá, fuá Y ya Y lo pueden bajar Hasta acá Si lo van a utilizar Un escote Si queda un poquito Blanquito Es que estás utilizando Demasiado O no te preocupes Que eso Lo absorbe súper rápido Y el make up Te queda Nítido No se te va a correr Ni nada ¿Ok? Con que A protegerte Todo el tiempo Luces y no luces ¿Ok? Dale 20 potes Quiero 20 porque sea El paso que vamos Como ya te lo explico O sea Esto hay que estar Protegida Por completo Así que señores Ya saben Que también tenemos Este producto Y Es importante Porque a veces Nos ponemos a comprar Cremas caras Y no protegemos La inversión Pensamos Nos vamos para la calle Mi amor Esos rayos solares Nos cogen la cara Nos cogen el cuerpo Nos acaban Y las cremas costosas Que compramos Hay unas que son económicas Hay otras que son costosas Pero Esto es protección Por completo Así que señores Chicas Chicos que me escuchan Sabes que tenemos aquí La limpiadora El humectante Limpiadora Humectante Y Protector solar Te hablo de estos productos Por ahora Porque Son De los que Rosayda me envió De regalito navideño Y pronto voy a estar Haciendo otro video Con ella Para que ella te explique Otros productos Porque también te quiero hablar De los productos de pelo La experiencia de ella Porque sabes que Luis Daniel Como te mencioné El amigo mío Está bregando con una modelo Y todo eso Y yo tengo que Mi amor Para yo poder comprar Tengo que ver Para creer Y que gente en la que yo confío Me pueda decir Rosayda Te pregunto ¿Dónde la gente Si quiere adquirir Estos productos Te puede localizar? Mira Titi Antes de que se me olvide Y te voy a decir Donde todo el mundo Me puede localizar Tú dijiste ahorita Que no necesitabas Los de pelo Porque ese pelo es tuyo Pero yo te tengo Un hit Esto es un anticipo Porque después Vamos a hablar de pelo Pero tú debes de tratar Yo creo que yo te lo envié Está en tu paquete El dry shampoo Porque esto también Le quita el mal olor Y como no tiene químico Es vegano No le va a hacer daño A las pelucas Con que te refresca Le quita mal olor Y revive Y si tiene un poco de grasa O algo Absorbe Y quédense Mira Este teasing De show ¿Ok? ¿Dónde me pueden conseguir? Me encanta ¿Dónde me voy a conseguir? Ahora mismo Yo lo voy a poner aquí Mi link Si no también Me pueden conseguir En mi Instagram Está en mi biografía Que me pueden conseguir También a Beauty Rosaida Mymonade .com Pero anyway Van a mi biografía Y ahí está el link Si no también En Facebook Estoy Rosaida Plus Beauty Beauty Rosaida Plus Rosaida Plus Beauty ¿Ok? En cualquiera de los dos Un beso Espero que estés bien Me alegro Me alegro Que te hayan llegado Los productos Y ahora utilizarlos Y planificamos Para encontrarnos Antes de que se acabe el año O si no A principios de año ¿Ok? Un placer Lo que quieras Acá lo orden Toda tu gente Estoy aquí para servirle Y para consultar Los quiero Y muchas felicidades Así que ya sabe Mi gente Si ustedes quieren adquirir La limpiadora Si ustedes quieren adquirir El humectante O quieren adquirir El protector solar Que lo tenemos aquí Es bien fácil Vaya aquí A mi link Que está en mi Biografía Ustedes cliquean En ese link Y ahí te vas a ir Directito A toda la información Los precios Los descuentos Todas las cosas Fabulosas Usted lo va a encontrar Ahí Si no Si no lo puede buscar Ahí Yo te lo voy a decir Ahora mismo Vas a ir A beauty Lo tienes en pantalla Beauty By Nail Punto Mymonac Punto Com Beauty By Nail Punto Mymonac Punto Com Y ahí compras Te nutres de mucha información Y ves las cosas nuevas Y que piensan llegar De estos productos Así que nada Nos veremos en una próxima ocasión Muriendo de Bella Un saludo Un saludo